¡Hola! Y qué mejor en el mejor lugar Porque mira qué delicioso está todo esto Y la verdad Ahorita los chicos nos van a platicar Todas las promociones, los sabores Todo para que se vengan aquí Así es Oye, pues es que aquí ya nos están consintiendo muchachos Aquí todo se ve riquísimo Y queremos que ustedes nos platiquen Para empezar, qué es lo que tenemos aquí Y qué es lo que la gente más les pide Lo que más les piden son las alitas Lo tradicional, tantas alitas Contamos con bobles también Es lo que mucha gente no sabe Y nos están preguntando más seguido Y las papas a la francesa Las papas gajo Se ha hecho pulpos Tenemos con diferentes dips Viene con un ranch Esas, por ejemplo, con búfalo Tenemos capul Y tenemos pues la clásica cárcel, ¿no? Oye, pero ¿cuáles alitas son las que más te piden? Más picosas o más barbiclor A la gente, ¿qué le gusta? Yo pienso que le gusta más picoso Más picosos Las búfalos Ah, exactamente Pero más bien, ustedes díganos ¿Qué es lo que más les pide la gente? ¿La especialidad? ¿Lo que a ustedes más les gusta aventarle? Por lo general, lo que más nos piden son las búfalos Y las papi Ya lo sabía El sabor agridulce que tienen las papi También es lo que más nos piden Oye, y además estábamos viendo, Nelly Que ellos tienen, o sea, tequila Porque regularmente vamos alitas Y siempre tienen de que purachera Y así ¿Ustedes cómo lo dividen? Manejamos tequila, centenario reposado, centenario plata También manejamos rosca, whisky, ron y cerveza Pero lo manejan copiado, lo manejan por botella ¿Cómo está el rollo? Copiado y por botella Ay, perfecto No, podemos armar aquí la pari de mi cumpleaños que fue ayer Ya me dicen Oye, y también preguntarles ¿Qué días son los que están ustedes aquí abriendo? ¿Qué día? A lo mejor nada más un día descansan O no tienen ningún día de descanso ¿Cómo se manejan ahí? Estamos aquí de lunes a domingo De lunes a jueves de 11 de la mañana a 12 de la noche Sábados y viernes de 11 a 2 de la mañana Súper temprano Oye, para que se vengan literal De que hay veces que quiere uno crudear Y lo que quiere es enchilarse, ¿no? Y qué mejor que venir aquí a comerse unas alitas Para enchilarse rico y bajársela cruda Porque, digo, no falta, ¿no, Nelly? No falta No, y con una michelada vuelve a la vida Me imagino que sí tienen como que Alguna especialidad para los cruditos, ¿no? Sí Las micheladas te levantan porque te levantan Pero aquí estamos viendo que nos dejaron una michelada de sabor Además de manejar la michelada tradicional Maneja micheladas de sabor ¿Qué sabores son los que ustedes manejan? Mira, manejamos desde mango, mango chamoy y tamarina Y también contamos con la clásica La que todo el mundo pide, ¿no? Para levantarse cuando anda bien crudito Ya ven, es que era lo que decíamos O sea, lo que queremos es Bajar la cruda y una michelada Te la cura porque te la cura Oigan, y recuérdenle a la gente ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Loma Dorada Espacio Loma Norte 7806 Cuando gusten, aquí nos vamos a estar esperando Bienvenidos sean Y nos vamos a atender con todas las ganas del mundo Eso Oye, con este muchacho atendiéndome Claro que me gustaría venir Yo sí vengo Oye, tiene toda la actitud de atender Qué buen personal tienen, ¿eh? De aquel lado La verdad es que sí Oigan, y por último Se sabe en las redes sociales Para que la gente, pues, repostee que está aquí, hombre Sandy, pero aparte El muchacho ya nos convenció Pero yo quiero que me convenzas un poquito más Pero a la cartera ¿Qué te parece si te echan las promociones? Claro que sí Mira, hoy y mañana los invitamos Tenemos la promoción de la cubeta a 149 pesos Para aquellos que son un poquito más golosos Tenemos la caulama en los domingos a 55 pesos ¡Wow! ¡Qué barato! Tenemos el lunes de Santa Atascada Que son las snacks y alitas que puedas comer Por 159 pesos Voy a venir Martes y jueves Tenemos un kilo y medio de alitas O un kilo de bones por 299 pesos Los miércoles Contamos con En la compra de unas alitas medianas Te llevas por un peso más una cerveza ¡Excelente servicio con este muchacho! Y se sabe todo de memoria Oye, lo estudiaste antes de venir aquí ¿Verdad? Para decirnos y para presumirle a toda la gente Yo digo que sí lo estudió ¿No? Yo digo Traigo la cortina aquí No, niña Ándale, sí, sí lo vemos Y ya por último Pues recuérdale a la gente En las redes sociales Estamos en Facebook En Instagram como Santasalitas.com Ándale Para que ya saben Ahorita todos los que están aquí atrasito Por favor reposquen que estén aquí Para que se vea más gente Obviamente, ¿no? De todos modos aquí abajito Van a aparecer las redes Para que la gente esté bien pendiente Y pues repostee Oye Anely ¿Pero qué te parece Si vamos a un corte comercial? Y continuamos con más Aquí en Hello TV Regresamos Y bueno, estamos de regreso Aquí en Santasalitas Y adivinen con quién estoy Bueno, debo de confesarles Que en el corte Comimos unas alitas Sandillo Pero ¿Por quién estamos, Sandy? Carl Angashow Yo quería presentarlo Pero también quiero que Él se presente Hay veces que A lo mejor ellos dicen A lo mejor yo tengo más Más dinamismo Para la ventana A ver, preséntate No, no, no Yo la verdad Me siento muy contento Porque la verdad Están en medio De dos bellezas Increíbles Así que es Mi estimada Nely Sandy Y qué mejor lugares Santasalitas No madurada La verdad El ambiente Que se escuche ¿Ve el ambiente? Mi público Mi público A ver La verdad Tú me estás viendo Vente, vente Estamos en vivo Ahorita, vente La verdad Ya escucharon las promociones Este cuate habla muy bien Habla muy bien El camarada Que está aquí Yo voy a venir Con mi peso de chela Yo no me voy a decir ¿Sabes qué? A mí dame mi chela Y además Quédate Ahí te va mi peso La verdad Muchas gracias Por la invitación Señor productor Muchas gracias La verdad Este Nely Sandy Qué amable Qué padre estar aquí Con ustedes Conviviendo este momento Me siento muy contento Y estamos aquí A la orden Lo que dispongan Pal desorden Para el estopario Adelante Santasalitas Loma dorada La verdad Las mejores de la zona Venganse Estamos en vivo Venganse Esto Cómo no Oye Pero queremos que nos cuentes Un poquito más de ti A mí me gustaría Para empezar Porque ya por ahí Fuera de corte Nos estabas diciendo Pero yo quiero que Ahora a la gente Que nos está viendo Le platiques ¿Por qué el antifaz? Mira La verdad Es una historia Muy larga Pero la voy a decir Bien corta Como yo Miren Carlangashow Es una persona Que Que este antifaz Me permite Me permite Hacerla con él Y llevar Esa alegría Mucha gente Dice El Robin El fantasma De la ópera No Carlangashow El otro día El otro día Este Iba yo en el camión Y me dice una señora Móvil Móvil Sí señora Dígame El antifaz Aquí abajo No señora Yo soy cabrán No Y el antifaz Es para poder Hacer la comedia Precisamente Que me permite Ya que El que está A clase El antifaz Es una persona Que tiene un trabajo Un oficio Que obviamente Es muy diferente Pero muy diferente A este Pero yo en el antifaz Me permite Traerse esta alegría Y esta emoción De poder contagiar A la gente Y más ahorita Que ya la pandemia Ya Chin chica Y se vaya Ya se está yendo Así que vengase aquí A las santas salitas Loma dorada Para disfrutar De que la pandemia También ya se va ¿Cómo ven? Oye Qué gusto O sea Irradia Si nos contagias A nosotros De tomar la niña Si veníamos Como que dormidas No Miren Miren Ahorita Despiertas Porque despiertas Porque O nos gritas Y nos despiertas O nos cuentas Un chiste Y nos vas a despertar Pero que nos despiertas Nos despiertas Obviamente sabemos Que hay una persona Detrás de ti Pero yo A mí me gustaría saber Cómo es que empezaste A querer hacer show A querer hacer chistes A querer hacer Esta parte Que siempre Yo creo que las personas Que hacen chistes Que hacen comedias Ya está en uno O sea No todas las personas Podemos hacer como Comedia No a todas las personas Exactamente Pero tú ¿Cómo decidiste Empezar en eso? Mira La verdad Tengo una ventaja Muy fuerte Muy grande Es el chaparro Es chasco No, no, no La verdad Picosito Así como Piqui limón Así como este Bien Chéquense Pueden probar Esto aquí Vénganse La verdad Hombre Yo voy a tomar Todita Así que Fíjate que Parte de esto Es que si tienes Que tener un poquito De creatividad Para poder ser comedia Y te voy a decir Algo muy importante La comedia Yo la admiro Desde mucho tiempo Desde mucho tiempo Admiro todos los comediantes De Guadalajara A todos A todos Y son también Mis amigos Y a todos los admiro Y la verdad Gracias a eso Yo quiero transmitir Una parte de la comedia Y la verdad Me está funcionando Muy bien Y créeme Lo que lo voy a hacer Hasta lo que me disponga Y yo le agradezco Mucho al productor Por haberme invitado La verdad Muchas gracias Señor productor Muy bien Yo te quiero preguntar A ver Yo también te quiero Mi amor Mi amor Hay competencia Mi amor No hay competencia Mi amor Hay competencia Bueno No es por meternos En intimidad Ni quiero que saquen La calculadora Para más o menos Tantear la realidad Pero ¿Cuánto tiempo Tienes haciendo comedia? Y con el Es una pregunta Muy buena Porque la comedia La acabo de sacar A partir de diciembre Del año pasado La verdad Wow Tengo la gran fortuna De que me han invitado A muchísimos eventos A muchísimos programas De televisión De Facebook Live También Ahí la van a ver En mis redes Me encuentran Y me lo permiten Carlanga Shows K-A-A Ahí les espero Su invitación Para que se den un rato De este muchacho De este Que quiere Conteger esa alegría Pero desde diciembre Para acá Estamos llevando comedia Y créemelo Si quiero comentar Eso es muy importante Chicas Así como ustedes Se preparan Déjenme decirle Que Carlanga Shows También se prepara Y créemelo Se preocupa muchísimo Para que las cosas Salgan completamente bien O sea No voy a hacer algo Por hacerlo Tengo que hacerlo Con ese respeto Y esa dignidad Que representa la comedia Y como les digo La comedia Es algo que todo mundo Hoy que es el día del niño Neta Todos tenemos nuestro niño adentro Sáquenlo ahorita O sea Hay que reventarlo Al 100% Adelante Y a quien no le encanta Ser niño Y más bien Divertirse como niño Yo creo que eso es lo que más disfrutamos Como adultos Ya disfrutamos mucho Divertirnos como niños Porque ya somos adultos Pero bueno Seguimos divirtiéndonos Y qué mejor que el día de hoy Estés tú con nosotros Y vengas a compartirnos Un poquito De lo que Lo que tú te estás preparando Porque como tú dices Te preparas Ya lo sabes Y qué te parece Que nos cuente algo Un chiste Alguien A ver público A ver Amigos ¿Cuál chiste quieren? A ver La tanga Vamos a contar El de la tanga La verdad Gracias por venir La verdad Muchas gracias Este Es algo muy importante Miren Ahí les va Unos vecinos Le dice la vecina Que es su esposo Y dice Viejo Sí mi amor Voy con la vecina Porque ya ven que vende de todo Voy a ver Todo lo que es su catálogo Ah sí vieja Pero sabes que Yo te acompaño Ay viejo Pues tu amigo Ya se fue Yo te acompaño Pues vamos Ándale pues Ahí viene Pero sabes que Ponte el cubrebocas Se lo pone Timbran Tindom Espérate Es que no vino el producto Tindom Se lo pone Y ya Ahí va Hola amiga ¿Cómo estás? Ay Qué Y de repente Pues vengo que me des Los catálogos Para ver que te compro Mira Pasa al estudio Ahí están todos Mientras Yo les hago un cafecito Cuando se va la esposa ¿Sí? El esposo dice Aquí 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 mi amor Aquí Aquí mi amor Aquí No aquí No No van a cachar No van a descone Ya aquí Total Total Se avienta En ese famoso Rapidito Delicioso Y calentito Así de rápido Y de repente Viene la esposa De regreso La vecina Y de repente Dice ¡Chin! Ahí viene Mi cubrebocas ¿Dónde está? Y de repente Lo hacen así ¿No? Ya te veo Sí Ya Ya viene Ya Se lo pone El vecino así Todo A gusto El vecino Y dice La esposa Lo ve Y dice ¡Francisco Rafael Martínez Quesada! Cuando Tu mujer te habla Por tu nombre Ya valió Ya lo dijeron Ya Dime mi amor Dime ¿Qué tienes en la cara? Tus ojos No te hagas pensativo ¿Qué más? Tu boca No te hagas Estupendo ¿Qué más? Tu Y tu pelo No Y tu pelo Y tu pelo ¿Qué? No Pues tengo mi Ay Si no me vale la panza ¿Ves cómo son muy bien habilidosos los hombres? ¿Sí o no? Los hombres son muy habilidosos ¿Sí o no? ¿Somos bien habilidosos? Sí No se oye No Dime que más o menos Que de repente Se les cambia No Él se lo cachaba Y dijeron Sí De repente Dice A ver amor Dice A ver mi amor Yo te puse una cosa ¿A qué vinimos aquí? A comprar cosas a la vecina Ok Mira En este momento la vecina Y se estaba acomodando Todo Todavía la vecina Me está vendiendo Un cubrebocas No 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 Ay no Manche tanto el sol O sea que pez Sí mira Este cubrebocas Tiene tres ventajas muy importantes Ah sí A ver Dime la primera Es transpirante Ah Cha 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 ¿Cómo que transpirante? Sí mira ¿Y qué? ¿Qué tipo de olores? Pues a todos mira Papitas Pollito Todo lo que tiene La segunda ventaja Dice La segunda ventaja Dice Este cubrebocas Para a cualquiera Que se le ponga el miedo Enfrente Que no para el COVID Y la más importante La tercera Es no motivacional ¿Pero por qué viejo? Porque a todos los hombres Nos encanta tener En el hocico ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias, gracias, gracias! Lo que hay que hacer Por los cientos mil pesos Que va a dar bueno Pero bueno Vale la pena Vale la pena Chamba y chamba Chamba y chamba La verdad Eso es lo que transmitimos Chicas La verdad Y yo creo que es muy importante Que lo que pueden ver Así como un comediante Como Carlangas Show Lo pueden ver En todos los comediantes O a la cara Todos son muy talentosos Así es Así es Y bueno Vamos a un pequeño corte Pero por un tiempo Quiero que me vuelvas a repetir Tus redes sociales Carlangas ¿Cómo no? Mira Tengo mi canal también en YouTube Igual así Carlangas Shows K-A-A Ahí me encuentran A todos con mucho gusto Los espero ir Para poder divertir Contorrear Y porque nos están interactuando Con mucho gusto Un placer Oye Pero antes de irnos Que nos digas Si tiene futuras presentaciones O eventos El número para contrataciones También para que aparezca Claro que sí Mira Mi número es el 3-3-10 Productor Este 10-23-30-30 3-3-10-30-30 Ahí me contratan Si Y próximas Presentaciones Tenemos un programa También de televisión La próxima semana Tenemos dos eventos privados Un restaurante también ahí Importante Ahí por periférico Pero si Algo de actividad Ahí estamos Para llevar la alegría A todos Y cada uno de ustedes Adelante Gracias Ariel Para como dice ella Que hay trabajo Que ya se está reabriendo todo Y que bueno La gente que mejor Que te empiece a conocer Que te empiece a dar a notar Que empiezan a ver Lo que eres Lo que transmites Porque esa buena energía A todo mundo Deberías de transmitírsela Porque está increíble La energía que transmites Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Muchísimas gracias Por el espacio Que nos viste A nosotros Helo TV Es un placer Esperemos que no sea La última vez ¿Así es? Esperemos aquí El productor Que me diga Porque mira Cuando llegué yo Así rápidamente Llegué Me dice el productor Carrangas Sí señor Dame tu currículum Yo Dame tu currículum Dame tu currículum Oye No me puedes invitar Ya que estamos En las santas Salitas Loma Dorada No me puedes invitar Una chiquita Que me des tu currículum A todo mundo Se lo pido Mira que goloso Campeón Y tengo que decir A todo mundo Lo famoso que eres No mejor Dame tu currículum No mejor No mejor Te lo doy Así está con gusto ¿Verdad? ¡Bravo! Oye Es un placer Y ahora sí Vamos a un corte comercial ¡Vamos! Un corte comercial ¡Regresamos! ¡Helo TV! Hey mi gente Ya estamos de regreso Y vean con quienes Nos encontramos Con estos muchachos Tan guapos Pero a mí me gustaría Que ellos se presenten Y con ganas Estamos con los muchachos De Grupo del Sacado ¡Eso! Oye Si se escuchó con ganas ¿No Nelly? Porque digo Hay veces que no No los escuchamos con ganas Y yo hice bien Que sí comieron frijoles Muchachos ¿Alitas comieron frijoles? ¿Alitas comieron frijoles? ¿Alitas comieron frijoles? ¿Alitas comieron frijoles? ¿Alitas? Sí ¿Cómo están? ¿Cómo están frijoles? ¿Cómo están frijoles? A ver a mí me gustaría Que se presente cada uno de ustedes Y que pues nos cuenten Para que la gente conozca Un poquito más de ustedes Hay que empezar por ti Ok Pues yo soy Eddie Valenzuela Acordeón Y vos de Grupo Destacado Eso A ver Yo de este lado Yo te rimo Hola que tal Mi nombre es Daniel Y soy baterista Aquí en el Grupo Destacado Yo dije no Yo te rimo él Nomás dejé Y ya no dije nada A ver ¿De qué lado? Soy mudo Y de este lado A ver ¿Es mudo? ¿Cuál es tu nombre? Ángel Preciado Soy tu vera De aquí Grupo Destacado ¿Quién dijo que era mudo? Él dijo que era mudo No es cierto No quiere salir No quiere salir Aquí todos los hacemos que hablen Porque hablan o hablan Así es A ver tú pregúntales ¿Quién les va a preguntar? A ver muchachos Yo lo primero que quiero preguntarles Es cuánto tiempo tiene el grupo Ok Pues el grupo tiene Exactamente De junio del 2017 A la fecha No pues ya salgo De 2017 Ya 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 tienen ¿Y qué tal les ha ido? ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal ustedes se están manejando? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo les fue con la pandemia? Digo porque Sí afectó un tiempo Pero ahorita ya Se están reactivando las cosas Ya hay trabajo Y además hay que decir también Que a los músicos No a todos se les fue el trabajo Porque las peras Seguían Las fiestas seguían Y las tocadas Seguían Así que no me pueden decir Que se quedaron sin trabajo O andaban sufriendo Pues Sí Los jueves Los primeros días No más La canceladera La canceladera Pero ya después La gente Empezó a valerle Puro gorro Y vamos a hacer fiestas Clandestinas Fiestas clandestinas No faltaba No faltaba Pero muchachos A ver Platíquenos Cómo ha sido Su trayectoria O sea Estos años Qué tal les ha ido Digo obviamente El recibimiento de la gente El apoyo de la gente Que les quiere El apoyo de la gente Que les gusta su música Cómo ha sido Pues Nos han aceptado bien A pesar de que somos Tres músicos solamente Somos Baterista Tuba Y un servidor Acordeón y voz Y por acá Tengo un compañero Que nos Que nos echa la mano En las segundas Acá la voz como Rod Ese es El compa voz Este Bueno Ese nos hace el paro Pero igual La gente nos ha aceptado Muy bien El concepto Pues nos ven poquitos Y a poco no más Ustedes Bueno Escúchenlo ¿Verdad? Para que queden más Sí exactamente Si de por sí Ya con tres personas Es un poco complicado Trabajar Pues yo pienso que Ya trabajar con más gente Es un poquito más tedioso Pero A la gente Me ha gustado el concepto Y muchas gracias A la gente que nos sigue En redes sociales Los clientes Que nos siguen Apoyando ahí Con sus contrataciones Y pues No sé Qué más les puedo decir A ver Platícame Pero ahorita Estabas comentando De contrataciones ¿Ustedes dónde se presentan ¿Ustedes dónde se presentan Normalmente? Normalmente Estamos en un lugar Que se llama El Salon Salon Beach Por allá De que lado De federalismo Y por ahí Por ahí un lado Del dermatológico Exactamente Por ahí es donde Normalmente estamos Pero El número Avíntate el número Contrataciones En el número Contrataciones Al 33 311 59 39 86 Acúntele bien Y compa Productor 3311 59 39 86 Ya que te andas Vendiendo Vétele a la gente En las redes sociales Las redes sociales Bueno Por ahí Grupo destacado Con K Grupo destacado NB Y En la página De Bueno no es cierto En el canal de YouTube Estamos como Grupo destacado Igual Con K NB A ver muchachos Y bueno Yo los veo muy jovencitos A los tres Muy Muy guapitos A ver Platíquenme Cómo los tratan Las muchachas Pues las muchachas Sí muy bien La verdad es que Algunas Nos hacen de Puchi Pero nada No es cierto Todas Todas Se tratan con respeto Y todas las clientas Igual Con respeto Porque a veces Llega uno a las fiestas Y no sabe con quién anda La muchacha Pero Todo con respeto Todo con respeto ¿Quién es el coqueto Del grupo? La verdad A ver aquí No me puede Allá Dicen Yo ni hablo Dicen que es el Es el nudo No 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 Aventarle al aire A la tuba Pero A ver tú Qué malos ¿Quién es? O tú eres La verdad Pues Todo por comer Yo soy el coquetón Y mi compa Dani Es que es lo que yo digo Chamba es chamba Chamba es chamba Tiene que trabajar Es parte del trabajo Exactamente Es que a mí me gusta Andarle coqueteando Y pasándole mi número A la persona Es por si me quieren contratar Eso es lo que tú puedes decir Y pues de ahí Mira Vamos Pero rapidito ¿Cuál es la bronca? Si o no Oye Es que ¿Por qué tienes el número? Se lo tenía que pasar Quería una tocada Y pues Yo le doy una tocada Claro Y aquí Se gusta para las canadas Oye Pero nosotros también queremos Una tocada De una canción Ahorita ¿Cuál canción Nos va a rezar? Claro que sí Se llama Tu tanto falta de querer Con grupo destacado Vámonos pues Eso le dice Con Pani ¿Cuál es la canción? No Voy volando A dormir en nuestra cama y todo sigue Sobre el aire nuestros gatos nada cambia Y feliz y no olvidaré estar aquí Y feliz y no olvidaré estar aquí Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Y dime por qué Ven y cuéntame la verdad 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 En tu tanta falta de querer ¡Esta! Oye, tienes razón con lo que dijo Con tres es suficiente, no les hace falta a nadie No les sobra a nadie, no les falta a nadie Qué bien se escuchan tocando, muchachos Muchas gracias, muchas gracias, Andy Pues cabe resaltar que es respetable El trabajo de todos los demás colegas Pero, este Pues digo, nosotros Somos una buena opción para todas las personas Que a lo mejor no quieren gastar mucho Y pues ahí estamos Oye, ¿y qué es lo que la gente les pide más en canciones? Románticas, corridos Para llorar, para bailar Para tomar Pues, más, más, más la chona Esa nunca puede pasar Que no la canten Que no la canten porque nosotros queremos que no la bailar Y después tomarnos una A ver, ¿cómo para Dani? Michelac, unos shots y unas salitas Por ejemplo, las muchachas están ahí disfrutando Hay que tocarle la chona a la muchacha ¡Sale dice! ¡Sale dice! ¡Sono, eso! ¡Sono, eso te lo viene! ¡Sono, eso te lo viene! ¡Sono, eso te lo vemo! ¡Sono, eso te lo ves! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no es más lo van a repetir ahorita otra vez y estamos con los muchachos de hay que sacar por eso luego nada más son tres verdad porque la gente los ubique bien para que sepan que hacen que se dedican solteros casados de más de ahí es en el cosecha preséntate cómo te llamaba la guitarra soltero casado tantos años soy iván torres yo me llamo alan ruiz vocalista tengo 20 años y y la relación pareces de 15 pero bueno de este lado tenemos a mi nombre es estado galvan soy segunda voz y requinto del grupo comando y a ver cómo te llamas cuantos años tienes soltero casado y uno disponible casado y disponible apúntele muchas personas oye pero no te captó lo que le dijiste tú le dijiste casado disponible y dice sí 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 soy imagínate le preguntas a él con novia disponible sí 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 soy un saludo para tu novia está con novia y disponible le van a pegar pero estábamos hablando de ti tú solo te quemaste pues también a dormir en la tina aquí no hay miedo quién dijo miedo muchachos salieron bien bravos al final ya salieron muy bravos acá este lado muchachos ya bien serio bien serio pero quién regañó que nos salió oigan muchachos y ya nos contaron aquí que vienen ustedes promocionando un evento a ver platíquenos venimos promocionando ahorita las salitas las salitas ahí para que vengan aquí a salitas de Lobo Dorada al igual también vamos a promocionar otro evento este el 14 de mayo es nuestro tercer aniversario ahí en la en el salón a punto de las 9 de la noche los esperamos a todos va a haber un chingo de invitados un chingo de invitados no nos acordamos son bien muchos son bien muchos solo no se lo pueden perder va a estar bien chingo va a haber música chido ambiente machín en todo lo que tope para que se pongan a cantar machín también ahí los esperamos en punto de las 9 de la noche el 14 de mayo en el salón su amigo cínico comando y varios grupos más va a haber muchas sorpresas para que no se lo pierdan ya salió bien promocional recuerden a la gente pues las redes sociales para que si van a estar pendientes que estén pendientes bien en redes sociales van a anunciar todo déjale ver la palabra de este muchacho te va a regañar te va a regañar Sandy único comando oficial en todas las redes no no diktok también no no tinder trinder trinder no salieron bravos estos muchachos oye pero que te parece si escuchamos una canción a ver yo quiero escucharlos vamos cuáles van a cantar los muchachos a ver la canción completa que lo vamos a tocar o cantar y la canción también la can... que chuleta échale muchachos vamos Sé que no vas a volver a que yo te lo pida Sigue, dice, enamorada de mi amor y ya me di cuenta Pero vas a saber que con el tiempo que pase Sé que es más bueno, con amor sincero El dinero que te dio, a ver si compras el futuro Que se te perdió Madre, yo tanto me voy, llorando Madre, yo tanto aquí estoy Implorando que mereces a mi lado De donde tú nunca te hubieras marchado Sé que le dices te quiero Y ahora espero Y siéntaselo en vero Besar mis labios Y hacer el amor A fuego lento Y sé que cuando lo besas De mí te acordarás Y gritarás mi nombre en silencio Y vas a llorar Llorarás por dentro No, yo sí me enamoré Yo sí me enamoré ¿De quién? ¿O de la canción? No, de la canción No, no me comprometa Oye, es que desde hace ratito aquí Y vamos a tocar ¿Qué vas a tocar? ¿Qué vas a tocar? También la canción Pero el muchacho Es como si no me entendiera ¿Y qué me entiendes? Es la edad, Sandy Es la edad Es la edad Ahorita andan con toda la hormona al brotar No, no es cierto No es cierto Mire, yo salgo de la defensa de mi amigo Y él te dijo ¿Qué van a tocar? ¿La guitarra? ¿Qué más va a tocar? Yo por eso dije ¿Y la canción también? ¿Cuál canción? No, pues ella está ahí Ustedes sabrán que tocan Yo ni te estoy reclamando Yo no te lo prefiero Pero ella está diciendo Que tenemos la hormona al brotar No, no Yo no digo pues Pero sí es la edad Ay La edad, sí Los muchachos andan con todo Pero mejor hay que ponerlos a cantar Otra cancioncita Porque mira, el lobo El tubero le anda dando sueño Vente, no te duermas Son unas alitas Son unas alitas Tópicas Para que te despiertes ¿Cuál canción te van a cantar? Unas canciones ahí Inmediatamente Que tenemos por ahí grabadas Eso queda por nombre Si fueras mía 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 Pero cándela pues Adelante 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 ¿Cómo se creen? Toca 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 Si fueras mía Si fueras mía No dejaría Si fueras mía Buscaré Buscaré la forma Oye Oye si fueras mía Están bien enamorados Muchachos Pero después Se van a cortar Disfrútalo Después de que vea el video No, mijo Te me fuiste Se llamaba Sí, lo estoy disfrutando Lo bueno, lo bueno Saludos a la novia Saludos a la novia ¿Cómo se llama la muchacha? Se llama Cassandra Cassandra Saludos Un beso también Porque no vaya a ser Que se me vaya a ser Otro Porque luego ya vamos a cortar Oigan muchachos Pues para nosotros Es un placer Que estén aquí Con nosotros Presentando tus canciones Pero a mí me gustaría saber Por último ¿Quién escribe? ¿Alguno de ustedes Escribe? O las canciones Se las dan Y ya ustedes Las sacan Las canciones ¿O qué onda? Pues A nosotros También nos aventamos Ese rollo de escribir Ese rollo Hay unas que sí Nos colegas Y nos las pasan Pero nos adaptamos El rollo de escribir ¿A quién le gusta escribir? A mí A mi compañero No A los enamorados A los enamorados Pero a partir de mañana Aquí el muchacho Escribe De dolido A partir de mañana Me quedan como Teotraspella Porque ándale Oye Sí No, ya los veo Muchachos Pues para nosotros Es un placer Chicos No se vayan Al ratito Queremos que se avienten Un palomazo Aquí con nosotros Nosotros Muchachos Que vienen aquí Ya Listo Ya se puso Nerviosa Ay Se nota Sí Me mandaste nerviosa Pero oigan Vamos a un corte comercial Eh mi gente Ya estamos de regreso Y ahora sí Se van a aventar Unos palomazos Estos muchachos Porque nosotros Tenemos ganas De escucharlos cantar juntos De que nos pongan A bailar A cantar A llorar A llorar A pistear A lo que sea Pero el chiste Es aquí Escucharlos cantar Y a nosotros Nos encantaría Que ustedes Elijan la canción ¿Cuál canción Nos van a cantar? Ok Y aquí ya nos pusimos De acuerdo Y compa Se llama Reproches al viento Dijo Reproches al viento Reproches al viento Chiquitita Ahí está Vámonos Vámonos Un, dos, tres Un, dos, tres Y te molesta Mirar Para arriba Porque me debí Suba Volvar Por ser de abajo Me despreció Y piso Te aromila Pasó el avión De la casualidad Y siente Pero en cualquier lugar El amor Y el dinero No se ola Nunca Sin riesgo Sin lugar Dependido Si yo quiero Arran el cielo Lo voy a lograr En la batalla Te muero Dios mío Dame tu mano Si quieres Me reza Ay, ay, ay Si se las han ido Dijo tu mano Y mi sombra Rufo de sacador Ven Esas montañas A su láser A su láser Que traen Recuerdos Esca Tudor Y hasta los vientos Me han reprochado Hoy Mi tierra No he vuelto Más Y es que mi hermano Está vacía Y así no pienso Volver jamás Si yo no soy yo El vuelo Si no lo logro No vuelvo Más El amor Y el dinero No se logra Nunca Sin riesgo Si yo no soy yo Si el barrio Es perdido Si el barrio es perdido Si el barrio es perdido Yo quiero andar en el cielo Yo voy a lograr con la batalla de gobernador y el marido está en tu mano siempre quiere ser de esa ¡Bravo! ¡Que se oiga, que se oiga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que se animan más cantando el texto! ¡Te echaron las pintas! ¡La verdad! Oiga, pero que nos canten otra canción, Nelly, ¿cómo ves? A ver, ¿cuál? ¿Cuál vamos a echar, viejo? Vamos a echar, se llama... Patito Juan Patito Juan Ya, por nombre te vas, viejo Este... Te vas, exactamente, eso es Nelly, ¿eh? ¡No! �모로 X Ven Espera Para Mate Tres P ¡Volver! Tres 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 Pues Él Tres Tres Target Tres Tres Son fallas, son fallas que se le puede cantar a un hombre. Ahí seguimos a la falla de aquel muchacho. Que no se nos paró el acordeón. Y el acordeón. Es donde nos paró y el acordeón tampoco. Eso. Son fallas. Suele pasar. Así es. Ahí va, eh. Son fallas. Son fallas. Concedí con los dedos de ti y me enamoré al fin De tus mentiras y tus engaños yo me diré Y buscaré en otro amor Que me quiera como vos soy y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Que me quiera como vos soy y encontraré la felicidad Te vas Algués, 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 te voy a leer No sé, no sé ni con los dedos de ti y me enamoré al fin De tus mentiras y tus engaños yo me diré Y buscaré en otro amor Que me quiera como vos soy y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Eso muchachos, muy bien, muchísimas gracias Para nosotros fue un placer tenerlos a ambos Y ya no está Pero a Carlanda También fue un placer haberlo tenido con nosotros Para nosotros fue un placer Nosotros nos despedimos Nos despedimos Recuerden síganos en nuestras redes sociales Como HelloTV Recuerden dar like y compartir este video Para llegar a más personas Y nos vemos en una siguiente emisión de HelloTV